de un octanaje bárbaro ahora con este tirabuzón Perro Mocho busca la rendición vamos a ver si logra sacar el cimirrindo al Guerrero Lee ahí está Perro Mocho Perro Mocho soltó a Guerrero Lee que es lo que está pasando que dice el refere una vez más se lleva Guerrero Lee a Perro Mocho cuerdas de por medio tres calonadas fuera vaya vaya robo despoblado Guerrero Lee con una colmillada sujeta la soga se lleva al contrato de las espaldas planas al Perro Mocho pero el refere el Catrín no se percata de esto ahí está el invitado especial Caballero Negro Junior hablándole al Perro Mocho acerca de viejas querellas ahí está el eterno rival Caballero Negro Junior dialogando con Perro Mocho vamos a escuchar al Caballero de los Cuadriláteros perro perro voltea 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 Eso es lo que a mí me gusta Y eso es lo que yo quería Eso es lo único Que yo quería Que te llegas Un minuto Con toda la gente ¿Sabes por qué no subí? Porque igual que tú Estoy muy afirmado ¡Lero! 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 Te voy Te voy a decir algo Tú no te puedes ir de aquí Hasta que luches mano a mano conmigo ¡Pero! ¡Lero! ¡Pero! ¡Lero! 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 Dale luz Dale luz a tu gente No te vayas Hasta que te eches un mano a mano Conmigo Vamos a hacerle ¡Cabellera contra Cabellera, güey! ¡Perro! ¡Perro, perro, perro! ¡Mira, perro! ¡No sé! ¿Por qué tienes que ganar con trampa? ¿Quién es bueno? ¡Perro, perro, 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 perro! ¡Mira, perro, 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 reconozco, perro! ¡Mira, perro, perro, reconozco tus años y el amor que me tiene la gente! Y yo termino, chingón. ¡Perro, perro, perro! ¡Perro, perro, perro! ¡Perro, perro, 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 perro! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Ya está bienísimo! ¡Pero no tienes que dar otra lucha! ¡Y si de esa lucha se me ha permitido, también lo vas a traer! ¡Por ti quiero! Quiero, quiero, yo también la cabellera, tuya cabrón, y si él quiere, tu cabellera, somos tres, y si no tres, a ver quién está le perdiendo cabrón. No le damos el palo, no le damos el palo. ¿Por qué te sientes con valor de venir hoy a meterte a mi lucha cuando yo me voy? ¿Por qué? Porque sabes que yo soy de palabra y no voy a volver a luchar, este es mi retiro. Si la gente quiere, la gente que lo decida, pero yo hoy decido gracias, gracias por seguirme y por lo que estamos teniendo, respiendo, 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 respiendo. Oye, oye la gente, como te apoyas, y siempre te han mirado por eso, por el amor que te tiene la gente, pero no te vayas, espérate, antito, dame un mes, y tú y yo, cabellera contra cabellera, y como lo dice él, ya lo quiere, tu ventas en ventas, ¿sí? A mí me interesa, me interesa, tú, cabrón, porque así, durante tantos años, hemos peleado por ver quién es mejor, vamos a darle gusto a la gente. Pero que sea aquí, donde quiera, aquí, donde quiera, aquí es el castigo. Ahí, aquí, donde quiera, aquí, que las repugnamos, les pira, así, abaric amén. yo siempre he sido lo mejor que se sube que se sube que se sube que se sube que se caiga el pueblo que se vaya que se caiga el pueblo que se caiga el pueblo que se sube que se sube una lucha más una lucha más es porque si quiere ver que pasa una más una más no mi hija la fama la tengo desde hace años que no lo sepas es muy tu pedo a mi gente se le respeta como ellos si ellos dicen que me voy me voy y si dos lo que digan ellos yo me debo a mi público yo dije que no me iba pero si usted le lo dice ahí está we ella que se salen más años we no quieren ahí está we ahí está una mira caballero te voy a decir una cosa el pueblo hoy se retira si la gente quiere que haya otra lucha ellos van a decidir ellos ellos van a decidir pero yo dame chance dame chance dame chance dame chance que me recuerden que me recuerden que me recuerden que me recuerden dame chance porque han decidido ahorita por lo mismo lo siento lo siento pero yo no voy para servirle a pendejos hoy yo me voy si tú quieres la gente que decida pero yo hoy me voy muchas gracias por aguantarme de 1983 a 2022 hoy el pueblo se retira si ustedes deciden una lucha con él yo quiero que la gente decida si la gente decide lo van a saber de redes sociales que ellos lo decidan pero yo hoy me lo he conservido gracias por aguantarme tantos años 38 años de aguantarme gracias nos vemos ¡Va la chance! ¡La lucha!